...materialista como la que vivimos, yo me identifico mucho con César porque los dos tenemos ese aspecto de gente un tanto conservadora en nuestra apariencia, en nuestro aspecto. Eso se trae genéticamente, pero eso no indica lo que está pasando al interior del espíritu. Yo sí me identifico mucho con eso porque desde que empezamos en aquel Centro Cultural Domecq, Norma Walles, que también ya murió, me dijo ¿pero cómo me iba yo a esperar de esa señora que llegó con un vestido de camisero de un solo color, así muy discreta? Todo lo que empezó a decir se me quedé realmente pasmada. Y esto sucede porque todos nos tenemos que poner una máscara. A veces nos gusta ponernos esa máscara porque la sentimos muy de acuerdo con lo que hacemos, con lo que somos, pero a veces entramos en conflicto con esa apariencia en la que nos encasillan. Yo quisiera que César nos contara un poco acerca de eso, de la comodidad y de la incomodidad de la máscara, y que nos leyera algún poema que hablara de esto. Gracias. Gracias.